Ayer estaba de mala baba La vida se ha puesto muy caras, pero a mi no me van a amargar Menuda fiesta me voy a dar, esto no hay quien lo aguante Me parece que esta noche no voy a parar, hasta que no quede nadie Menuda fiesta me voy a dar, esto no hay quien lo aguante Me parece que esta noche no voy a parar, hasta que no quede nadie Tengo la cabeza llena de canas, y entre tanto pensar ¿Dónde puedo encontrar un sitio para trabajar? Y de tanto pensar ya no tengo ganas, todo el mundo está igual Pero no voy a dejar que me coman la moral Y todos llevan mi cadáver funeral La vida se ha puesto muy caras, pero a mi no me van a amar Menuda fiesta me voy a dar, esto no hay quien lo aguante Me parece que esta noche no voy a parar, hasta que no quede nadie Menuda fiesta me voy a dar, esto no hay quien lo aguante Me parece que esta noche no voy a parar, hasta que no quede nadie Menuda fiesta me voy a dar, esto no hay quien lo aguante Me parece que esta noche no voy a parar, hasta que no quede nadie Menuda fiesta me voy a dar, esto no hay quien lo aguante Me parece que esta noche no voy a parar, hasta que no quede nadie Menuda fiesta me voy a dar, esto no hay quien lo aguante Me parece que esta noche no voy a parar, hasta que no quede nadie Menuda fiesta me voy a dar, esto no hay quien lo aguante Gracias por ver el video.